¡Suscríbete! 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 Un cabello al amanecer, quiero mirarlo de nuevo, cuando me sale la cara, y abrazado entre mi pecho, entregarme el suyo cabello, déjame la lágrima, besito, levanto la pierna, y ay, no adelanta, mi niño pequeño, perdeme su solito, muero, en el cabello. En cuatro meses tiene el niño que le roba los sentidos, en cuatro meses solamente dañito frío, ese novita de traerla, que carasito no canta, que borrachera, dice y me canta, que borrachera, preparando la pierna, No podía dormir, que maravilloso día, ya veinticinco he morido, se hizo la pasada, un fin de la galería, y el detente en la cámara, aunque uno y otro se miran, que te meten a su niño, lloran de felicidad, Con familia y amigos, que será un día pa' recordar, que hay grandes llenas para recordar, emociones y sentimientos, presentarán lo que ya no está, en los cielos no estarán viento, que hay grandes llenas para recordar, Con quino, como un erudito, en sus manitas, que van a disfrutar, y en este día tan bonito, que su bautizo, que su bautizo, infrasturó, que lo parece la salen, de su mar, ya va por su detalle, Pequeñito en flamenco, ay que se le compare Ya la amanece llenando, quiero despertar contigo de nuevo Y reino del alma a mi niño pequeño Pérdeme tus ojos y tu moririo y el beso ruido Ya la amanece llenando, quiero mirarlo de nuevo Cuando me sale la cara, ya besaron en mi pecho Y entre las bebés suyo cabello Bébeme las lágrimas, díctale cuanto lo quiero Y reino del alma a mi niño pequeño Pérdeme tus ojos y tu moririo Ya la amanece llenando, esa luz fría me está conociendo La amanece llenando, quiero despertar contigo de nuevo Dime tus ojos y tu moririo y el beso ruido Y tú le compare la cara, ya besaron en mi pecho Y entre las bebés suyo cabello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!